Investigadores de la Universidad de Harvard encuestaron a un grupo de voluntarios indagando dos temas, cómo gastaban su dinero y qué nivel de felicidad tenían. Luego les propusieron un interesante experimento. Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. El experimento consistió en lo siguiente. Dividieron a los voluntarios en dos grupos. A los integrantes del primer grupo les regalaron a cada uno una suma de dinero con la consigna de que la gastaran en algo que quisieran comprarse para sí mismos. A los del segundo grupo también les dieron una suma de dinero, pero la consigna era gastarlo en algo para obsequiarle a otra persona. Al terminar la experiencia, los integrantes de ambos grupos completaron un nuevo cuestionario para evaluar cómo estaba su nivel de felicidad. Los resultados indicaron que quienes habían utilizado el dinero comprando algo para otro tenían un puntaje más alto en el nivel de felicidad. Y esto confirmaba lo que los investigadores ya habían observado en las encuestas iniciales, que una vez que las necesidades básicas están cubiertas, no hay relación entre el monto que las personas gastan en sí mismas y el nivel de felicidad que tienen. O sea, gastar más dinero en uno mismo no te hace más feliz. En cambio, quienes gastan en ayudar a los demás sí tienen un nivel más alto de felicidad. Lo cierto es que el mensaje consumista de nuestra sociedad es, tenés que gastar más y más en darte gustos para poder ser más feliz. Y hemos llegado a creer ese mensaje, lo cual nos mantiene en un circuito permanente de insatisfacción. La única forma de salir de ese circuito engañoso es cambiar nuestra perspectiva de la vida. Y es lo que Jesús proponía permanentemente al decir, si alguno quiere ganar su vida, la perderá, pero quien esté dispuesto a perderla por causa de mí, la encontrará. Y también decía, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Palabras que nos pueden sonar duras, pero que las investigaciones hoy confirman que son el camino para aprender a ser felices, animarnos a dejar de pensar tanto en nosotros y buscar la felicidad de los demás. La decisión la debe tomar cada uno. Y para seguir pensando en esto, y conocer más sobre esta perspectiva distinta de la vida, te invito a leer los temas del curso Por una Vida Mejor que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlo de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas Por una Vida Mejor te ayudarán a descubrir un nuevo camino para disfrutar de la vida. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.